hermanos en esta tarde vamos a estar conociendo un poco más sobre los credos, confesiones y catecismos de fe quiero invitarles a que puedan revisar si sus micrófonos no están silenciados yo voy a silenciar algunos ahora para que podamos grabar y luego vamos a habilitar para la parte de preguntas y respuestas bueno hoy hermanos vamos a hablar un poco de credos, confesiones, catecismos y todo esto respecto a la fe vamos a ver primeramente hermanos que son los credos, las confesiones, los catecismos y vamos a empezar un poco definiendo esto dice credo, un credo es una declaración o confesión de fe que es compartida por una comunidad religiosa y en particular es una fórmula fija que se recita en la liturgia esta definición se refiere hermanos a el credo de los apóstoles que también se recita en los cultos de diferentes iglesias y esto principalmente como una declaración de lo que se cree no es una oración es una declaración de la fe de esa comunidad religiosa si por eso una fórmula fija luego también una confesión de fe es una declaración de las creencias que se comparten en una comunidad religiosa y también de un en una fórmula fija que resume los principios doctrinales una confesión de fe es algo fijo es algo que no cambia son palabras son frases en este caso cuando decimos hermanos son aquellas frases teológicas que nosotros estuvimos estudiando esto no se cambia esto está basado en la palabra y se utiliza en los diferentes grupos cristianos y también cuando hablamos de catecismos estos textos tienen fundamentalmente una connotación de enseñar o instruir en la doctrina cristiana es decir un catecismo es un material que se utiliza para la enseñanza de la doctrina cristiana estos hermanos son por decir nombres y de lo que vamos a escuchar mucho dentro de lo que es el protestantismo también histórico confesional verdad y también vamos a probablemente nosotros ya dimos eso respecto al credo de los apóstoles todavía no entramos un poco en las confesiones pero si ya manejamos lo que el credo de los apóstoles y aquí vamos a estar repasando un poco también eso ahora cuando vemos cuando escuchamos el tema de las confesiones los credos para qué se usan hermanos principalmente es un método pedagógico es decir es una forma de enseñanza que se usa hermanos para que se pueda transferir la doctrina cristiana esa es la forma en la cual la doctrina se se enseña de generación en generación ahora muchos dentro de la iglesia evangélica especialmente la iglesia evangélica moderna aquellos que no tienen raíces históricas entonces rechazan completamente lo que tienen que ver con los con con las confesiones con los credos cuando hablamos un poco de los movimientos que son ya un poco más adelante lo que es la reforma hablamos de los movimientos de los movimientos de santidad holiness hablamos también del movimiento pentecostal hablamos también el neopentecostalismo y también dentro de lo que es la iglesia de los hermanos libres ellos rechazan prácticamente este tipo de de nombres pero también de prácticas pero o sea no 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 tienen ellos un credo no hay una confesión de fe que ellos utilizan como para enseñar su doctrina ahora muchos evangélicos rechazan esto porque porque relacionan principalmente con la iglesia católica romana pero cuando hablamos de credo de catecismo de confesiones esto no es exclusivo de la iglesia católica romana no es uso exclusivo de la iglesia católica romana es más la palabra catecismo y catequesis y catecúmeno son palabras del griego que se utilizan se utilizaron en la iglesia en el primer siglo especialmente para llamar así a lo que nosotros le llamamos hoy disipulado el catecumenado es lo que hoy nosotros conocemos como disipulado ese es el nombre que le damos hoy pero antes se utilizaba más la palabra en griego que se refiere a esto en lucas en el capítulo 4 en el capítulo 1 versículo 1 al 4 allí encontramos la palabra catequesis verdad porque porque el que iba a ser instruido por lucas teófilo entonces él era un catecúmeno y estaba recibiendo una catequesis de parte de lucas es decir estaba organizando todo lo que pasó respecto a nuestro señor jesucristo para enseñarle a él y así afirmar su doctrina un catecismo y hay algo que también hay que decir por más que la palabra catecismo se asocia mucho a la iglesia católica romana no es igual la palabra catecismo lo que significa en el catolicismo romano como en lo que es la iglesia reformada hay una gran diferencia entre el contenido de un catecismo católico romano y un contenido de un catecismo de protestante así que de nombre puede ser idéntico pero de contenido siempre va a ser diferente por los énfasis que tiene la iglesia romana donde hay un fuerte énfasis en la tradición y en las obras y principalmente el énfasis del catecismo los catecismos protestantes son la biblia la palabra de dios y también la gracia de dios estos son los énfasis y que en ese sentido no son iguales pero para nosotros es una herramienta así como en el primer punto está es un método que se utiliza para la enseñanza y desde cuándo se utiliza y estos hermanos se utilizaba en el primer siglo también se utilizaba pero en el segundo es que empieza a haber algo mucho más elaborado para la instrucción y ahí es donde se formaliza una tipo un tipo de escuela de catecúmenos verdad y esto para qué era principalmente era un preparatorio para el sacramento de bautismo lo que era una escuela catecumenal en el siglo 2 es hoy lo que llamamos nosotros el curso de bautismo verdad y allí es donde aquellos que desean tomar ese paso de fe y practicar el sacramento del bautismo allí son los creyentes son instruidos en las doctrinas de la iglesia cristiana para qué para que ellos puedan conocer y puedan comprometerse con esas doctrinas el resto de su vida y cómo se hizo al principio y se elaboraban preguntas y respuestas que el postulante tenía que memorizar y allí hermanos nos vamos a acordar un poquitito de lo que hablamos del creo de los apóstoles donde estaban donde esto se forma este creo de los apóstoles se forma en base a las preguntas y respuestas que se le hacían a los catecúmenos o a aquellos candidatos de bautismo y en base a esas preguntas que se fue formando lo que conocemos hoy nosotros como el credo de los apóstoles aunque no fueron los apóstoles los que hicieron este credo pero si tiene una base apostólica y esta es principalmente hermana hermanos lo el uso que tiene y cuándo se inicia ahora cuál fue el primer credo y para qué fue elaborado hermanos nosotros conocemos que el primer credo uno de los primeros textos o material catequístico fue el creo apostólico o credo apostólico o símbolo apostólico también se le llama y esto por dos razones es que se hizo primero la expansión misionera de la iglesia que hizo necesario una declaración de fe básica para instruir a los nuevos convertidos que eran aspirantes al bautismo como había este énfasis evangelístico y misionero entonces se tenía que tener una base un fundamento a ser enseñado a todos aquellos que creían en jesucristo como su señor y salvador y como nosotros sabemos y estuvimos viendo también en la clase pasada la utilidad para enseñar es muy grande porque porque por medio de las confesiones y los catecismos nos se pueden organizar se organizan las doctrinas para que aquellas personas los creyentes puedan instruirse en la sana doctrina recordando hermanos que hay una gran dificultad para ese trabajo porque la biblia no está organizada es decir todas las doctrinas que encontramos en la biblia no están organizadas así como nosotros ya encontramos nuestros libros de texto hoy nosotros tenemos mucho material que es parecido a un catecismo por ejemplo un estudio de juan y nosotros tenemos allí toda la doctrina que tiene que ver con juan todas las aplicaciones que hay y esto hermanos es para qué para instruir entonces este es el sistema esta es la forma que se usó desde el principio así que la iglesia fue creciendo había que tener un fundamento algo básico verdad para poder instruir a aquellos que querían bautizarse entonces este credo fue el primero y también para contrarrestar la herejía porque sabemos hermanos que inclusive desde las cartas de juan ya habían herejías habían falsos cristos que se levantaban entonces era muy importante definir los fundamentos de la fe y que los creyentes supieran esos fundamentos lo básico lo fundamental para que ellos pudieran defenderse también contra todas esas herejías que se levantaban así que tenemos una doble función del por qué estos credos para que fueron elaborados entonces por el crecimiento de la iglesia para que los aspirantes a autismo pudieran pudieran tener una instrucción básica y así también para contrarrestar todas las herejías todos los problemas el problema que traían las doctrinas erradas dentro de lo que es la iglesia hay diferencia entre un catecismo protestante y un católico y uno católico romano en en nombre no pero por dentro sí verdad y como les decía anteriormente el texto romano hace énfasis en la penitencia y también en hace un acento enfatiza que son necesarias las buenas obras principalmente para que para que el pecador pueda tener una buena relación con dios y también tiene mucho material extra bíblico es decir enseñanzas que no están fundamentadas en la escritura sino que principalmente son producto de la sagrada tradición de la iglesia católica romana es decir dichos de hombres doctrinas de hombres y la diferencia con uno protestante que los catecismo protestantes tenían una estructura estaba el creo es decir todo lo que tiene que ver con la doctrina y lo que se cree el decálogo la parte moral y también el padre nuestro que es la parte piadosa verdad la oración si aquellos que conocen la confesión de feo es míster el catecismo menor de westminster por ejemplo tiene esta estructura tiene toda la parte respecto a lo que se cree a la trinidad a la palabra de dios y luego tiene lo que es los diez mandamientos y la explicación de los diez mandamientos para una vida moral santa y luego también tiene la parte del padre nuestro para que para instrucción en la oración así que tenemos doctrina tenemos ley o sea ley moral y también tenemos oración que son las bases verdad las bases de la de la confesión de feo es míster también y esto se mantenía hay una estructura trial pero dos dos características principales primero la base bíblica es decir todo está apoyado en la biblia cuando revisamos nosotros el catecismo de feo es míster la confesión de fe que es la confesión que principalmente los reformados utilizan allí tenemos nosotros unas tenemos las declaraciones doctrinales pero cada declaración doctrinal está apoyada por una serie de pasajes bíblicos es decir todo lo que se dice en una confesión protestante tiene autoridad porque está de acuerdo a la biblia solamente así una confesión de fe o un credo o un catecismo tiene autoridad en la iglesia protestante de ninguna manera tiene autoridad un una confesión o un credo que no tenga apoyo bíblico y eso es algo que todos los protestantes sabemos y creemos y hacemos porque nosotros nos regimos por lo que es la sola escritura y el tener un catecismo tener una confesión de fe no atenta en contra de las de la sola escritura porque porque lo que hace un confesión una confesión de fe como les decía yo era ayudar a dirigir la enseñanza dividir en los temas organizar los pasajes bíblicos para que se pueda tener la doctrina sobre los diferentes puntos que trata la religión cristiana perdón entonces allí hermanos vemos que no va en contra de la sola escritura porque porque para el protestante una confesión de fe un catecismo tiene autoridad porque está de acuerdo a la escritura nada más que por eso su autoridad está basada en la escritura y no se equipara ni está por encima de la escritura sino que está subordinada todo credo confesión o catecismo protestante y está subordinada la escritura ahora vamos a ver nosotros también algunos credos y confesiones y aquí hermanos son pocos los credos que se formaron antes del tiempo de la reforma y esto principalmente hermanos hablan de los fundamentos del cristianismo principalmente sobre la trinidad y la persona de jesucristo y así también sobre el espíritu santo esto es lo que principalmente se trató antes de la reforma después de la reforma si tenemos gran variedad de credos y confesiones pero antes de eso tenemos pocos vamos a ver el primero que conocemos hermanos que es el credo de los apóstoles no fue escrito por ellos esto fue conformándose de a poco de a poco se fundamentaban las confesiones que separadamente habían en diferentes congregaciones y esto se utilizaba para la recepción de los miembros cuando iban a ser bautizados y al final se se organizó formalmente a finales del siglo segundo verdad y luego se adoptó en toda la cristiandad luego tenemos el segundo credo que es el credo niceno y esto hermanos tiene como base como base la el credo apostólico pero trata hermanos un poco un poquitito más de profundidad lo que tiene que ver con la divinidad sustancial de cristo y esto fue hecho en el concilio de nicea en vitinia en 325 antes de cristo y yo les voy a leer un poco de eso hermanos para que ustedes escuchen lo que es el credo niceno dice creo en un solo dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas visibles invisibles y en un solo señor jesucristo hijo unigenito de dios engendrado del padre antes de todos los siglos dios de dios luz de luz verdadero dios de dios verdadero engendrado no hecho consustancial con el padre por el cual todas las cosas fueron hechas el cual por amor de nosotros y por nuestra salud descendió del cielo y tomando nuestra carne de la virgen maría por el espíritu santo fue hecho hombre y fue crucificado por nosotros bajo el poder de poncio pilato padeció y fue sepultado y al tercer día resucitó según las escrituras subió a los cielos y está sentado a la diestra de dios padre y vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos y su reino no tendrá fin y creo en el espíritu santo señor y dador de vida procedente del padre y del hijo el cual con el padre y el hijo juntamente es adorado y glorificado quien habló por los profetas y creo en una santa iglesia católica apostólica confieso un bautismo para remisión de pecados y espero la resurrección de los muertos y la vida del siglo venidero amén esto hermanos es el credo niceno y como ustedes se dan cuenta hay un gran énfasis en lo que es la segunda persona porque porque habían herejías que surgían en ese tiempo y que atacaban la naturaleza de de cristo verdad la unión hipostática entre cuerpo y espíritu cuerpo y espíritu verdad hombre y dios son verdaderamente hombre y verdaderamente dios en una persona eso por ejemplo hermanos hubo toda o todo un proceso para que pueda llegarse a la a la concepción al conocimiento que tenemos nosotros hoy verdad y luego a este credo niceno se le fueron agregando diferentes partes por ejemplo lo que se refiere a la divinidad y personalidad del espíritu santo porque después de cristo de su persona luego vinieron otras herejías sobre el espíritu santo entonces se añadió en un segundo concilio ecuménico en constantinopla en el 381 y la cláusula filioque que quiere decir y del hijo esto por ejemplo que se refiere al espíritu santo del padre y del hijo se añadió en el concilio de la iglesia occidental en toledo en el 589 y así como está ahora en su forma actual es el credo de toda la iglesia cristiana y la iglesia griega sólo rechaza la última cláusula verdad que es filioque entonces tenemos aquí el credo apostólico credo niceno y luego vamos a ver un poco las confesiones protestantes todas las iglesias protestantes del tiempo de la reforma se dividieron en dos grandes familias la luterana perdón la luterana y allí hermanos principalmente se imprimió todo el carácter de lutero y la iglesia reformada que por otra parte incluye todas aquellas que derivaron su carácter de calvino es decir lutero y calvino los principales vamos a decirle maestros que dios proveyó para su iglesia para la iglesia reformada para la iglesia protestante en aquel tiempo y aquí hermanos martín lutero entonces prácticamente es el padre de la iglesia luterana y juan calvino es prácticamente el padre de la iglesia reformada si y en ese sentido la doctrina que nosotros tenemos aquí aquí en lo que es setem es la doctrina reformada ahora dentro de lo que son las confesiones luteranas y yo voy a hacer un repaso hermanos no voy a entrar mucho en historia pero si me gustaría poder ver a través de del transcurso de la reforma cómo se fueron formando estos estas confesiones confesiones luteranas y aquí hermanos tenemos las iglesias luteranas son todos los protestantes de alemania de las provincias bálticas de rusia que se adhirieron a la confesión de hasburgo porque la confesión de hasburgo es la confesión luterana que hizo lutero también melanton hizo con él esta confesión y allí también están las iglesias nacionales de dinamarca suecia noruega y una buena parte también en norteamérica así que a la confesión de hasburgo alemania provincias de rusia iglesia de dinamarca suecia noruega entonces predominantemente ellos abrazaron la confesión luterana y tenemos hermanos la confesión de hasburgo como decía antes fue lutero y melanton los que hicieron esta confesión fue firmada por los jefes y príncipes protestantes y se presentó al emperador y a la dieta imperial de hasburgo en el 530 esta hermanos es la confesión protestante más antigua si luego hay una apología o defensa de la confesión de hasburgo que preparó melanton y esto fue firmado en es malcada en 1537 antes de eso antes de esta confesión lutero había hecho los catecismos mayor y menor para la instrucción si esto era primero para el uso de predicadores y maestros y luego como guía para instruir a los jóvenes pero este esta no es una confesión sino que es un catecismo que había hecho martín lutero un catecismo mayor y menor también luego tenemos los artículos de malcada que fueron elaborados por lutero y firmado por los teólogos evangélicos en 1537 y luego tenemos la fórmula concordia que se preparó en 1577 por andrea y otros especialmente para aclarar las controversias que se levantaron dentro de la iglesia luterana ven hermanos como se busca enseñar por medio de los catecismos las confesiones pero así también se busca luchar en contra de las controversias o herejías que pueden surgir siempre tienen siempre es un tiene una labor pedagógica una contribución pedagógica este tipo de literatura de trabajo y luego tenemos las confesiones reformadas y aquí hermanos entre las iglesias reformadas son aquellas que también de alemania se suscribieron al catecismo de heidelberg recordemos hermanos que el catecismo de asburgo es luterano y el de heidelberg entonces es reformado y allí tenemos las iglesias protestantes de suiza francia holanda inglaterra escocia los independientes bautistas de inglaterra y américa y las ramas diferentes de la iglesia presbiteriana en los dos últimos países es decir en inglaterra como en américa entonces está este este catecismo es algo utilizado principalmente hermanos por casi todos los movimientos reformados y entre las diferentes confesiones tenemos la confesión helvética que se preparó por bullinger 1564 y esta segunda confesión helvética se preparó en fue rechazada si la aceptaron toda excepto suiza con excepción de basilea que se conformó con la primera confesión helvética su antiguo símbolo y por la iglesia reformada de polonia hungría escocia y francia luego tenemos hermanos el catecismo de heidelberg esto fue preparado por ursinus y oleviano en 1562 y la autoridad civil estableció esto para para un tipo de doctrinal como también para la instrucción religiosa en las iglesias del palatinado es decir estado alemán que estaban incluidas las dos orillas del río rin también se autorizó el sinodo de dort y la confesión de fe de las iglesias reformadas de alemania y holanda y de las iglesias reformadas alemanas holandesas y holandesas en américa estos hermanos entonces tenemos el catecismo de el catecismo de heidelberg es un catecismo que se utilizó se autorizó junto con el canon de dort y es una confesión que se utiliza en muchísimas también iglesias reformadas el catecismo de heidelberg así también tenemos los 39 artículos de la iglesia de inglaterra los anteriores hermanos estamos hablando principalmente todo lo que tiene que ver con con suiza países bajos principalmente y acá hermanos cuando hablamos de los 39 artículos estamos hablando de la iglesia de inglaterra es decir la iglesia anglicana acá nosotros podemos darnos cuenta que la iglesia anglicana tiene una doctrina principalmente reformada se elaboraron por cranmer y ridley 1551 y se revisaron por orden de la reina isabel en 1562 y los obispos redujeron esto al número actual de artículos todos los artículos son calvinistas en su doctrina y son el tipo doctrinal de todas las iglesias episcopales de inglaterra escocia américa y en aquel tiempo también de las colonias inglesas luego tenemos también los cánones del sinodo de dort este es un sinodo que fue convocado en dort holanda que fue por mandato de los estados generales con el objeto de aclarar algunas cuestiones de la controversia por los discípulos de jacobo arminio esto empezó en 1619 el sinodo de dort prácticamente es la declaración que se usa hoy como vamos a decirle el funda la parte podemos decir el fundamento de las doctrinas de la gracia porque primeramente los arminianos y ahí está la declaración remostrante ellos ellos redactan una confesión donde ellos explican sus puntos sobre las doctrinas de jacobo arminio el arminianismo y de allí hermanos es donde resultan los cánones de dort donde estos cánones son los que son enseñados y aceptados prácticamente por todas las iglesias reformadas y los los puntos de los remostrantes los puntos de los arminianos ellos hermanos esos puntos prácticamente son aquellos que hoy en día creen los menonitas los pentecostales también los una parte de la iglesia metodista también verdad y también una parte de la iglesia bautista porque hay bautistas pentecostales también entonces acá se separó un poco aunque jacobo arminio era un él era un pastor verdad reformado al final él después de que él murió vinieron algunas controversias con sus enseñanzas esto hermanos el canon de door con el catecismo de heidelberg entonces es la confesión de fe de la iglesia reformada de holanda y de la iglesia reformada holandesa de américa es decir acá estamos hablando de la iglesia reformada continental porque hay dos partes la iglesia reformada está dividida otra vez podemos decir de esta manera catecismo de heidelberg y los canones de door toda la iglesia reformada continental países bajos y toda esa parte en todo todo toda holanda y también suiza y luego y parte de alemania y luego tenemos también la iglesia presbiteriana o los puritanos verdad y ahí en los puritanos tenemos principalmente ellos redactaron lo que es la confesión de fe de westminster pero las doctrinas no no sé o sea no no hay una controversia no podemos decir que hay una enemistad o o hay una como puedo decir se me fue la palabra que no hay unidad en el en la doctrina si no hay contradicciones dentro de la doctrina si en algunas prácticas pero no en lo en lo central no ordinado y aquí luego tenemos los la confesión y los catecismos de la asamblea de westminster 1647 la confesión de los catecismos son del tipo doctrinal de la iglesia presbiteriana de inglés de origen inglés o escocés la iglesia presbiteriana es principalmente hermano es escocesa o sea los pactantes son de escocia era y es la iglesia de escocia verdad y que luego de escocia principalmente en el lugar donde mayor mayor cantidad de presbiterianos hubo y hay también es en eeuu es también hermanos de todos los credos el que ha recibido la mayor aprobación de los cuerpos congresos congresos congregacionalistas de inglaterra y américa es decir que no solamente usan los reformados sino también los congregacionalistas esto por ejemplo serían los hermanos bautistas que usan la confesión de fe de westminster como base y luego ellos hacen algunas modificaciones en algunos puntos y no solamente ellos sino también la convención congregacional que se reunió en saboya por cronwell en 1658 aprobaba la parte doctrinal de la confesión y los catecismos de la asamblea de westminster y luego arregló algo a su propia confesión que es decir la de saboya casi idéntico algunos cambios solamente entonces estas dos diferentes la confesión de saboy verdad y la confesión de westminster hay muy poca muy poca diferencia hermanos y así también cuando hablamos de la confesión bautista confesión de londres 1689 también no hay muchas diferencias aunque podemos decir que estamos de acuerdo en en gran parte verdad podemos decir que somos primos muy cercanos ahora aquí hermanos dice en un texto decía que la diferencia de estas dos confesiones tan pequeña que los independientes modernos la han puesto a un lado a la confesión de saboya y se han unido a los presbiterianos en el uso de los catecismos de la asamblea para la instrucción de la familia si hermano entonces esto es una vez más recordando como que el uso que tiene verdad estas confesiones y estos catecismos que son principalmente para la instrucción así que hasta aquí hermanos lo que tiene que ver esto principalmente es un repaso no un repaso sino una introducción un poco a lo que tiene que ver con con los catecismos y las confesiones verdad como tenemos nosotros una rica tradición es decir una herencia de parte de los maestros que el señor proveyó a su iglesia en el pasado y que nos han pasado estos cuerpos doctrinales estos escritos que nos sirven hermanos para nuestra instrucción y allí el catecismo menor de Westminster por ejemplo es un catecismo que se utiliza principalmente para la instrucción de los niños en la casa donde por medio de preguntas y respuestas entonces los niños van aprendiendo sobre doctrina esta era la forma en la cual se utilizaba la confesión el catecismo mayor de Westminster principalmente era para los líderes y luego tenemos la confesión de fe Westminster y allí hermanos tenemos nosotros las diferentes doctrinas las doctrinas cardinales respecto al credo respecto a la moral y respecto a la piedad esto hermanos un poquitito para que nos demos cuenta de que rechazar los credos rechazar las confesiones y pensar que esto es solo del catolicismo romano es rechazar hermano una rica historia que el señor ha dado a su iglesia rechazar el trabajo de muchísimos hermanos en cristo que por años se dedicaron a estudiar y hacer este tipo de material didáctico material pedagógico porque la iglesia hermanos siempre se caracterizó por la enseñanza entonces es un elemento de enseñanza pero una vez más las confesiones los credos y nosotros aceptamos porque están de acuerdo con la biblia ningún credo ninguna confesión tiene más autoridad o está igual en autoridad que la escritura siempre está subordinada y lo que le da autoridad a una confesión o un catecismo o un credo es que está apoyada en la escritura y está de acuerdo a la escritura amén hermanos yo no sé si tienen alguna pregunta sobre esto y aquí hermanos en el chat yo voy a poner ahora lo que es un link para la asistencia le damos a ver a ver Gracias.